Ha mencionado que convertir Uncharted de PlayStation 2 a PlayStation 3 fue un proceso doloroso. ¿Nos podría explicar cómo fue ese proceso y cómo se diferencia de convertir The Last of Us de PlayStation 3 a PlayStation 4? Gran parte de ello fue el motor gráfico, los cimientos de nuestro juego. Era tan específico de PS2 que cuando empezamos a trasladar el juego tuvimos que hacerlo desde cero. Hubo que crear un nuevo juego en PS3 y eso era crítico porque teníamos dos tareas al mismo tiempo, generar el motor y el propio juego. Queríamos evitar eso en el futuro. La decisión más acertada era preparar un motor que nos permitiese convertir juegos con facilidad. Nosotros llevamos trabajando en este motor desde hace más de siete años, depurando y mejorándolo, y hubiera sido una lástima tener que deshacernos de todo ese trabajo y empezar de nuevo en PS4. De cualquier modo, si quieres exprimir al máximo una consola, tienes que crear herramientas para esa arquitectura específica. De modo que sí hemos tenido que rehacer algunas cosas que estaban diseñadas con PS3 en mente. The Last of Us ha servido como herramienta de testeo en la nueva generación. ¿Cuál es la valoración final sobre la máquina de Sony? Hemos tenido la consola ya un tiempo y nos permite hacer cosas muy interesantes. Como ocurre en todas las generaciones, estamos al principio. Y aún así, hemos sido capaces de convertir un juego con tan buena pinta en PS3 a una resolución de 1080p y 60 frames por segundo en menos de un año. Eso indica todo lo que puede ofrecer la consola y lo mucho que nos queda por descubrir. Cosas que sean nuevas y que sí veremos en el próximo Uncharted. No hay cambios sustanciales en la jugabilidad de The Last of Us para PS4. ¿Pero qué cambios menores sí que van a aparecer en esta nueva versión? Principalmente va a haber una mejora gráfica, 1080p y 60 frames por segundo, que se siente cuando juegas. No solo es más detalle y un movimiento más suave. Además, hemos mejorado la resolución de las texturas y los efectos de partículas. Hemos renderizado de nuevo todas las escenas de vídeo. Se ve mucho mejor, más definido. Pero también hay otros añadidos que queríamos tener en PS4, como los comentarios en las secuencias de vídeo, los contenidos descargables o nuevas formas de utilizar el mando. Y pudimos incluir nuevas opciones de audio, porque si eres un apasionado de la tecnología, querrás configurar el sonido a tu gusto. ¿Planean introducir nuevos contenidos, como el documental sobre Cordyceps, que sirvió de inspiración al juego, o la edición digital de los cómics American Dreams, The Comic Book? Ojalá pudiéramos incluir el documental, era muy bueno. Producido por la BBC, pero no creo que pudiéramos encontrarlo o que la gente estableciera la relación con el juego. Respecto a los cómics, parece buena idea, y merece la pena pensárselo, aunque están en formato novela gráfica. Finalmente, ¿puede ser The Last of Us Remastered el principio de otra serie de adaptaciones, como la trilogía Uncharted, en 1080p y a 60 frames por segundo? ¿Sería algo fácil de hacer? Bueno, eso es algo que depende del juego, y por tanto habría que estudiarlo de manera individual, pero por ahora estamos centrados en el próximo Uncharted, que es específico de PS4. Pero una de las razones por las que hicimos The Last of Us Remastered, es porque reconocemos que hay gente que no tuvo una PS3, y que quizá quiera jugarlo en PS4. Eso sería una forma de darles acceso a toda la saga Uncharted, pero estamos centrados en Uncharted 4 por el momento. Muchas gracias. 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 Gracias.